El amor de una madre y su hija. Un día el río había crecido mucho. Una madre y su hija cayeron al río. La corriente los abastraba. Se estaban ahogando. La madre pensaba, ojalá se salve mi hija. Incluso llegó a decir, prefiero morirme yo. Si alguien tiene que morir, que sea yo y que mi hija se salve. La hija de igual manera pensaba, ojalá mi madre se salve. Yo prefiero morir, no me importa, con tal de que mi madre se salve. Al final de la historia, las dos murieron ahogadas. Pero renacieron en una tierra pura. Esta es una historia que Gesellanza nos cuenta para hablarnos del estimar más a los demás. Porque cuando, incluso aunque sea una sola persona, pero si ese amor es tan auténtico, tan fuerte, que desea incluso pedecer para salvar a otro, es tan fuerte, que purifica tantas negatividades, crea tantos méritos, que crea también las causas para un buen renacimiento.